La sangre es un líquido vital que se requiere tener todos los días en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. En este establecimiento de salud hay un banco de sangre donde al día se registran en donaciones efectivas entre 8 y 10. Estas donaciones provienen de personas altruistas o bien que llegan a donar el líquido porque tienen algún familiar internado y necesita alguna operación. Estamos haciendo efectivas, donaciones efectivas entre 8 y 10 donaciones. Recuerda que es un horario muy restrictivo, es 6 y media de la mañana, acuden las personas, llenan el autocuestionario, leen la información y de las 7 a las 9, 9 y media es que yo realizo la selección del donante y otra persona, somos solo dos funcionarios, realiza la extracción de la sangre total. De lunes a viernes se da la atención a la población en este banco. Nosotros tenemos la posibilidad de tener 7 campos para donación altruista y 8 campos para reposición. Entonces de ahí se selecciona, no todas las personas pueden donar sangre. Se quedan mal los de la reposición porque son personas que a veces los buscan así de pronto y entonces no están tan preparados para donar sangre. Bueno y es que prácticamente toda la población, cualquier persona podría donar sangre, es muy poco la restricción para la persona que no pueda. Sí, realmente bueno, la restricción es que sea mayor de edad, 18 a 65 años de edad, que sea una persona sana, que no importa el medicamento que esté tomando, viene y dice la enfermedad porque no es el medicamento, la enfermedad lo que descalifica. Por ello hacen un llamado a los vecinos. Sí, el banco de sangre es muy chiquitito, es de 23 metros cuadrados, pero a pesar de todo eso tiene un gran corazón, que es de nuestros donantes altruistas repetitivos, que hablan muy bien de este cantón. ¿A qué usted estimado televidente de Canal 14, qué espera para llegar al banco de sangre y asumir esa participación comunitaria suya para tener esa responsabilidad, esa empatía hacia los demás y esa generosidad de dar su bienestar y que los médicos de nuestro centro, de este hospital puedan salvar vidas? La sangre es muy importante, principalmente se requiere para las operaciones que se practiquen. Ya en Canal 14 vimos la cirugía de reemplazo de cadera, esa cirugía llevó un gran compromiso de este banco de sangre. ¿Cuántas más o menos bolsas se ocuparon, por ejemplo, solo en esa operación, por decirlo? En esa cirugía, ahorita no recuerdo, pero sí hubo que tener quiroprencipitados que se trajeron del Banco Nacional de Sangre, plaquetas que se trajeron del Banco Nacional de Sangre y glóbulos rojos que fueron aportados por nosotros. Pero definitivamente, aparte de la destreza, el conocimiento y las habilidades de los cirujanos y de la empresa que apoyó, también hubo la generosidad de estos donantes que fueron los que pusieron de aquí y de Costa Rica, que pusieron los quiroprencipitados, las plaquetas y los glóbulos rojos. En el Banco de Sangre esperan que muchas personas donen este líquido.